¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Cybertronix. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo también estoy muy bien y estoy muy contento de llevarles a ustedes este video donde les explico cómo desbloquear su teclado si por alguna razón no pueden escribir y lo tienen trabado. Nos vamos al botón de inicio. A panel de control y buscamos centro de accesibilidad. Aquí en centro de accesibilidad nos vamos aquí abajo a donde dice facilitar el uso del teclado. Le damos ahí. Y aquí tendrán varias opciones palomeadas. Entonces lo que necesitan hacer ustedes también es quitarlas. Todas las opciones que queden sin palomear y le dan aplicar y aceptar. Y listo. Eso es todo. Tendrán su teclado desbloqueado. En muchos casos con esta configuración que les menciono ya podrán volver a utilizar el teclado. Pero hago la aclaración de que no será para todos los casos. Porque puede haber otras causas. Si les es útil por favor como siempre denle like también si pueden. Suscríbanse al canal. Y me ayuda mucho compartiéndolo en sus redes sociales. Hasta la vista.